Con la mente en los grandes de la, pero desde mucho más abajo, comenzó las prácticas de este equipo de baloncesto. Su única es no pasar de cuatro pies. Porque si llegaba a cinco millones de granitos. Un payaso, en el ser táctico. Entonces los amigos míos, a mi papá y hija él me fueron, me buscaron a mí, hablaron conmigo, porque a ellos faltaba de nada con un equipo de baloncesto. En el vestuario se concentran como si fuesen a disputar la final de la... Pero las indicaciones son un poco particulares. Nosotros bajamos debajo de las piernas, le agarramos talones, nosotros hacemos mucha trampa. Pese a detectar que Nelson aún, en momentismo, prefiere la vida. ¿Por qué hay derecho de que la no se está en la riva para poder estar chiquitas como ustedes? No, 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 no. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, Nelson! El entusiasmo del público alimenta las esperanzas del futuro del equipo. Pero por ahora los resultados son fáciles de conseguir. Bueno, se recurra a novedosos. Las leyes que yo practico aquí son de los míos. ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos abajo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba! Todo es diversión. Bocan. Pero parece que la tribuna. Los chicos no tienen la culpa. Como siempre ellas, las admiradoras, los perturban. No, no, mujer, Diego, es que las mujeres nos buscan, si nos buscan, para ella nosotros somos como un peluche para ella. ¿Tienes mujeres enanas o mujeres altas? Bueno, yo no he tenido ninguna mujer bajita. Fiel al dicho, el show debe continuar, en el entretiempo el espectáculo sigue adelante. El equipo de los enanitos se entrena cuatro veces por semana, cuatro horas, como un equipo profesional. Los dirigentes tienen una tarea aún mucho más, conseguir cinco enanitos más que se desinhiban y logran jugar aún tan difícil como el baloncesto, de tan baja estatura, y así formar un partido normal. Bueno, no tan normal. Hay muchos enanos que tienen complejos, pero los enanos están hechos para ser enanos, gustar a la gente. Esto ha sido el mundo, hay que aceptarlo. Gracias.